Con ello, invitamos a Nancy Albornoz de las Certificaciones en Formación de Coaching Profesional, Personal y de Vida y Herramientas Potencializadoras del Coach, con su ponencia Mi Vida y Lo que Quiero con el Coach. ¡Súper bienvenida, Nancy! Le damos paso entonces ahora a Nancy Albornoz de las Certificaciones en Formación de Coaching Profesional, Personal y de Vida y Herramientas Potencializadoras del Coach, quien nos trae su ponencia Mi Vida y Lo que Quiero con el Coaching. Adelante, Nancy, bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, les cuento. Desde que entré a esta familia maravillosa de Human Ecology, fui atrapada. Me he enamorado por completo. Así como me enamoré de mi vida deportiva. Fui practicante, competidora, atleta y entrenadora. Estas dos últimas en alta competencia, en la especialidad de Taekwondo o de Artes Marciales o Taekwondo, que le llaman. Hoy justamente en mi país se está celebrando el Día del Profesor de Educación Física. Estoy de fiesta. Bueno, pues sigamos hablando de lo que es el deporte. Seguimos a la siguiente lámina, por favor. Vemos aquí unos referentes maravillosos, atletas de alta jerarquía, como son Kevin Love, Dalón Sexto de la NBA, Gianluigi, Busform, Arquero, el fútbol, Andrés Iniesta, centrocampista, Rafael Nadal, tenista, y ni hablar de Michael Hale, nadador. Bueno, estos tienen en común muchas cosas, pero en especial, ¿qué creen ustedes que tienen en común? Aparte de, bueno, de ser bastante guapos y ser referentes principales de la parte deportiva. Todos coinciden en presentar un cuadro elevado de depresión y ansiedad que los llevó a algunos a llevar el quiebre de sus carreras deportivas y, en algunos casos, la presencia del alcohol y la droga. Ahora, les cuento, la salud mental, se trata de la congruencia entre el individuo y el contexto. Existen más de 3.000 personas que sufren de depresión. Y esto se ve a través de ciertos indicadores. ¿Cómo son? La, el decaimiento, la tristeza, se ven aislados, pierden contacto, ¿ok? Y así sucesivamente. Hay un descontrol, existe la presencia de sentimientos de culpa. Y de verdad, a muchos de ellos les llevó por su cabeza el hecho del suicidio. Y algunos lo llevaron a la realidad. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos unos casos de referencia. Tres atletas muy reconocidos. Uno es la gimnasta Simone Baileys, a la cual tiene que dormir mucho, justamente para escapar de los demonios en su cabeza. El otro es una tenista muy famosa, Naomi Osaka. Resulta que ella es sumamente introvertida. No supera el hecho de estar alrededor de una gran fanática. Y mucho menos enfrentar lo que son las ruedas de prensa. Tuvo que retirarse por un largo tiempo. Y ni hablar del nadador Michael Held. Pasamos a la siguiente, por favor. Michael Held, aquí lo tenemos. 36 años. 39 récords mundiales. 28 medallas olímpicas. Casado con tres hijos. Y una gran cantidad de episodios de ansiedad y depresión. Que lo han llevado por su cabeza al suicidio. ¿Se pueden imaginar esa familia como está? Bueno. Les cuento que cuando uno llega a ser atleta de alta competencia. Uno escuchaba antes. No, lo importante es competir. No importa si gana. Mentira. Sí importa. Cuando uno se fuerza y lucha. Lo primero que quiere es el lugar. El primer lugar. Estar en ese podio. En esos tres lugares. Y escuchar su himno nacional sonar. Es mentira. De que, ay sí, lo más importante es participar. No es cierto. Es ganar. No hay otra. Y les cuento. Hay 640 factores externos. Que pueden influenciar en los deportistas. Justamente para transmitir esa y debilitar esa salud mental. Hay 36% de atletas que son afectados gravemente. Un 25% se retiran de la vida deportiva. Esos factores pueden ser la presión social, el estatus, la migración para entrenar o ir a de competencia. El desprendimiento del contacto familiar. Mantener un punto de referencia. El compromiso para dar resultados. La respuesta positiva para sus patrocinantes. Ey, y lo más importante. El momento del retiro. ¿Qué hago en ese momento? ¿Qué hacer? Dios. Justamente ahí lo ven. Se desfuerzan a estos atletas. Dan lo máximo. Sufren a veces hasta dolores. Por su esfuerzo físico y fisiológico. Pero ellos necesitan el apoyo. Justamente el que queremos brindarles. Así que para nosotros, esas estrellas siempre deben estar brillando. Siempre deben de estar. Siempre deben de estar. Así que para este momento, mi gran compromiso. Muy bien. El compromiso que tomo ahora como deportista de alto nivel, como entrenadora de diferentes deportes y como licenciada en educación física, tomar las riendas de la creación de la certificación internacional de coaching deportivo. Para colaborar y brindar esa mano amiga que siempre necesita este grupo deportivo. Definitivamente, sé que es así. Con el apoyo y el respaldo de Human Ecology y con el aval de Global Coaching Federation, la certificación de coaching deportivo va. Con el Master Coach que voy a realizar, voy a sacar esa certificación. Así que muchas gracias y sé que voy a tener el apoyo.